¿Qué es el Defensor del Pueblo? No puede ser que la Victoria, que está para 800 personas, tenga 8.000 personas, que las paras estén cerradas, habiendo sido una inversión de 6.000 millones. Nosotros hemos sido totalmente coherentes, vehemente, y hemos exigido incluso que se genere una ley de indulto, como está estipulada en la Constitución, en los transitorios que en ella plantea. Aún así, hemos sido más proactivos y hemos dicho que con la ley anterior de la Constitución del 2010 se pueden indultar una serie de presos. Incluso en la Victoria hicimos un estimado, que fuimos hace dos semanas, y hay aproximadamente unos 300 a 500 presos que tienen que ver con salud mental y enfermedades no transmisibles, como el tema del VIH, cáncer y demás. Y hemos sido coherentes al decir que incluso pudiéramos ser parte de una comisión que evalúe los casos, porque si el problema es de transparencia, el Defensor del Pueblo le puede acreditar, junto con el Colegio Médico Dominicano, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría, la Presidencia de la República. Pero tenemos que hacer algo con las cárceles, porque es imposible que el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia no tengan un trabajo mancomunado sobre la base de poder descongestionar las cárceles bajo la realidad. Y las familias de los presos tienen que empoderarse de la situación, porque también son responsables de lo que le pase a ellos. Defensor, ¿usted cree que hay negocios, como opinan algunos, en los centros penitenciarios, que por esto es que no surge el interés de adecentar estos centros, como creen algunos? Y también hay otros que van más lejos y dicen que por la falta de 1.500 pesos de ciudadanos que están ahí detenidos sin que nadie haga nada ni el traslado. ¿Qué debe hacerse? Miren, el tema de las cárceles son diferentes realidades. A lo interno de las cárceles tiene una característica en cuanto a los negocios, pero otro tema tiene que ver con los jueces de ejecución de la pena. Ahí también entra justamente donde están las medidas de coerción focalizadas. Están en prisión preventiva. Hay muchos de estos casos, como los que tú mencionas, que no ameritan prisión preventiva, porque el hecho de ser un primer infractor no te lleva a que tú tengas que ver una realidad tan lacerante como es la privación de libertad y más por tres meses. Estamos hablando de casos relacionados que pudieran aparecer un primer infractor de un arma de fuego sin licencia, puede aparecer una posesión de una sustancia controlada, de baja categoría. Pueden haber muchísimos elementos, pero si el juez inmediatamente del Ministerio Público utiliza la prisión preventiva como mecanismo de coerción, no estamos en nada. Porque se van a descongestionar y van a volver. Ya el análisis de la medida de coerción dentro de las posibilidades tiene que ser bajo casos particulares y que ameriten justamente por una situación de la sociedad dominicana. ¿Usted cree que actúan por presión pública, como algunos entienden, que por la presión mediática toman decisiones de esa naturaleza? Los medios de comunicación son un poder en toda parte del mundo y en República Dominicana por igual. Ahora, yo creo en la íntima condición de los jueces y creo en el sustento legal de las situaciones. Creo que también se solicitan demasiada prisión preventiva y hay jueces que indiscutiblemente le tienen miedo a la opinión pública. Gracias.